Señor Presidente Regional, Elías Segovia, señores alcaldes, señores autoridades regionales, amigos de la prensa, el día de hoy ha sido una jornada muy importante porque hemos podido estar temprano celebrando en Andahuayla, es el Día Nacional de la Papa, iniciar el Consejo de Ministros Descentralizados, el decimosexto Consejo de Ministros Descentralizados, con un conversatorio directo con la gente, con nuestro pueblo, hemos podido también participar en un simulacro de defensa civil con temas de sismos y también terminar este Consejo de Ministros Descentralizados, no tenemos mucho tiempo, pero además de esto, si hay temas que se han quedado en el tintero, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento está dando una cita a todos los alcaldes que quieran viajar a ver sus problemas puntuales, temas puntuales de saneamiento con el Ministro y ahí nosotros nos encargaremos también de sacar las citas que los alcaldes quieran con algunos ministros. En este gobierno no hay ese estilo tradicional de no atender a nuestros alcaldes. Para nosotros el enfoque territorial que le dan ustedes al desarrollo del territorio nacional es fundamental. Por eso tienen las puertas abiertas de mi despacho, tienen las puertas abiertas de los ministerios para que expongan sus problemas, porque sus problemas también son nuestros problemas. También dentro de este tema debo invocar a los alcaldes y al gobierno regional en lo que es esforzarnos en la ejecución presupuestal. Hay un sinnúmero de transferencias que están pendientes para los municipios y también para el gobierno regional. Hace poco presentamos una ley al Congreso por temas de prevención por aproximadamente 3 mil millones de soles y necesitamos que los gobiernos locales, el gobierno regional que tenga alguna asignación, alguna participación en este proyecto, de una vez lo asuman dentro de su presupuesto para certificar ese fondo y se ejecute inmediatamente la obra que es en prevención a lo que puede pasar con un fenómeno del niño, etc. Asimismo acabo de firmar un decreto supremo dentro de un marco de varios decretos que vamos a sacar para la región de Apurímac, en el cual estamos enfocando los temas de educación, saneamiento, o sea, agua potable, agricultura y transportes por un monto de 377.3 millones de soles. Acabo de firmar para la provincia de Grau por más de 90 millones, de ahí va a salir también el de Andahuaylas por 65 millones, Aymaraes por 50, Chincheros por 44.8 millones, Cotabambas más de 97, Antabamba más de 30 millones y así vamos a trabajar con las otras provincias a fin de cumplir para que ustedes cumplan también con su gente haciendo las obras. Y invocarles particularmente a los alcaldes que están yendo a reelección, mucho cuidado con que esa plata termine en una pancarta, mucho cuidado, eso va a la obra, no va a la pancarta. Pero más allá de eso, quiero señalar también que hoy día estamos haciendo un reconocimiento a Apurímac, una región que como lo dije, la miramos como la región que tal vez no debió haberse constituido como región, porque se constituía en un peso, en un espacio geográfico que concentraba todo lo que es subdesarrollo, pobreza, desigualdad, entre otras cosas. Hemos escuchado a un alcalde provincial que señala que de una población de 14.500 pasó a 12.500 porque no hay oportunidades, la gente se va. Y son espacios de nuestro territorio que quedan fuera de la administración, porque la gente lo desocupa y entonces vienen actividades ilegales o actividades informales. Entonces no podemos permitir eso. Por eso estoy de acuerdo en apoyar, acompañar a los alcaldes, a su presidente regional en lo que son las obras de infraestructura, que permitan generar oportunidades y que en vez de que la población decrezca porque se emigran a otra provincia o a otra región, que se queden en su región y que trabajemos juntos el desarrollo. Creo que Apurímac se ha resistido a ser la región más pobre y ese esfuerzo de los apurimeños lo acompañamos nosotros con todos estos más de 3.400 millones de soles que estamos invirtiendo para Apurímac. Además de esto creo que ha llegado ya el momento de que Apurímac creo que ya está en condiciones de caminar con sus propios pies. Tiene, concentra la mayor cantidad de proyectos mineros, tiene lo que es agricultura, tiene lo que es turismo. Entonces dentro de ese marco nosotros hemos hecho un plan de adelanto de beneficios de Canon que ya hemos entregado al gobierno regional para que adelante sus obras. No con esa visión de que no, y eso no te toca a ti, entonces que se quede cruzado de manos hasta que van madurando los proyectos. La gente, nuestros hijos tienen que comer todos los días. Así que no podemos aceptar que un gobierno regional o un alcalde se quede con las manos cruzadas porque todavía el Canon está proyectado para el 2016, etc. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando en el territorio. Por eso es importante conversar con los alcaldes. Y dentro de este diagnóstico es importante la industrialización aquí, la diversificación productiva aquí. Entonces esa es una tarea que justo empata con este plan que queremos lanzar como gobierno, el plan de diversificación productiva. Creo que Apurímac tiene mucho que aportar a este proyecto de diversificación productiva que nos hará menos dependientes de las materias primas y que nos hará más dependientes de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de innovación. Dentro del aspecto del turismo, nos hemos comprometido, como lo dije en la plaza, a financiar el proyecto de un teleférico de acceso a Choquequirado que pasa por encima de uno de los cañones más profundos tal vez de la región latinoamericana, ¿no? El cañón de Apurímacos. Claro. Entonces, vamos a hacer este teleférico. ¿Qué les parece? Trabajemos juntos en este teleférico. Las carreteras que nos permiten integrar Apurímac a Ayacucho, integrarlo y darle un acceso hacia la costa, no solamente por Pisco, por las Libertadores, sino también por Nazca, ¿no? Yo creo que es importante. En la expansión del FICE, Apurímac tiene, Leodoro me parece, más de 20.000, 25.000 beneficiarios del FICE y hay que expandirlo más. Porque así como Apurímac ha sido una de las regiones más pobres, hoy día tiene que ser una de las que requieran más acompañamiento del Estado. Como dicen, los últimos serán los primeros. Del mismo modo, mi riego, un programa potente. Fíjense lo que estamos haciendo en la costa. En estos dos años y medio de gobierno, hemos sacado, hemos destrabado, y hemos sacado adelante Olmos, que son 38.000 o 42.000, 38.000 hectáreas de agricultura, expansión de la frontera agrícola en la costa. Chaimochic, tercera etapa. ¿Cuántas hectáreas son, Juan Manuel? 60.000 hectáreas nuevas y el fortalecimiento de aproximadamente 40.000 a 45.000 hectáreas. Estamos hablando de más de 100.000. Más que Siguas, dos. Ahí son 34.000. Creo que es más, creo que revisa mejor tus notas. Creo que estamos en 42. Pero pongamos el cálculo que me hace Minagri, ¿no? 34. ¿Qué dice Milton? Que Milton ha sido también agricultura. Un poquito más. Una letra más grande. Y estamos avanzando con Pampas de Hilo, ¿no? Que es un proyecto más pequeño, pero también es importante, porque Moquegua es una región pequeña, pero potente. Entonces, estamos superando las 100.000 hectáreas de ampliación de la frontera agrícola en la costa. Una cosa potente. Que antes, cuando ustedes seían en avión, veían desierto, ahora ven una alfombra verde. Bueno, y por qué no hacer eso también en las zonas altoandinas. Entonces, ese es mi riego. Mi riego está ampliando la frontera agrícola en la sierra en más de 40.000 hectáreas. Y tenemos que seguir avanzando. Para que la agricultura en la sierra no sea por secano, sino sea permanente. Eso es lo que necesitamos nosotros. Así mismo, también tenemos los programas de saneamiento, que ya se han mencionado acá. Empezando por Curahuasi, pasando por Andahuaylas, y los otros pueblos que también necesitan ese saneamiento. No es un favor, yo no considero que le hagamos un favor. Bueno, en todo caso, como Estado peruano, las disculpas del caso les pedimos, porque esto se debió haber hecho hace décadas. Se han hecho monumentos al camote, a la hamaca, al sombrero, a todo. Y dejamos el agua y el desagüe en una situación de olvido. Porque no daba votos de repente. Hoy día tenemos un problema que ha saltado acá, que es el tema de que el bajo porcentaje de niños que acceden al agua clorada. Tenemos déficit de agua potable y todavía no tenemos agua clorada. Eso tenemos que ponernos de acuerdo los alcaldes y trabajar juntos con su presidente regional y con el presidente de la República y los ministros a levantar esa cifra. Por eso vamos a fortalecer también el Fondo de Estímulo al Desarrollo, el FED, que ya ha firmado un convenio, el IAS ha firmado un convenio con el gobierno central para luchar contra la anemia, contra la desnutrición crónica infantil. Y justamente el acceso al agua es el primer paso para luchar contra estos dos males. Así que vamos por ahí, Paola, seguimos avanzando en esto. También consolidar los programas sociales. Cali Warma, que en muchos casos ha sido golpeado de manera, en algunos casos con razón y en otros casos sin razón, porque movió, rompió intereses económicos. Y eso nosotros tenemos que defender. Hoy día Cali Warma alimenta 2.7, 2.8 millones de niños, diarios. No podemos dejar que este programa nos lo sigan golpeando. Hay que defenderlo. Y esa defensa tienen que hacer nuestros alcaldes porque eso les beneficia a nuestra población. Beca 18, vamos a doblarlo. Y la meta al 2016, Jaime, estamos en 1.600, está escuchado. 1.600, está diciendo Jaime. Entonces, vamos a superar la meta de 1.600 en Apurímac. Sí, más de 1.600 jóvenes. Y para esto, yo les propongo a los gobiernos regionales que se cuelguen en el buen sentido de los programas sociales de carácter nacional. Es decir, si hay beca 18, pongámosles un programa de preparación para los jóvenes que accedan a beca 18. Si tenemos Pensión 65, un programa que pueda ayudarnos a identificar dónde están los adultos mayores en extrema pobreza que requieran de este programa. Yo no les estoy poniendo un techo, no les he puesto una cuota, porque no podemos dejar de tener en cuenta que hay población, hay adultos mayores que hoy día la están pasando duras, ¿no? Porque no tienen un sistema previsional. En general, los programas sociales los vamos a ampliar, pero necesitamos el trabajo de ustedes. A veces vienen, como en la mañana, ¿no? Viene una señora y dice, me quiero mi Pensión 65. Pero está tu alcalde, ¿no? Entonces, el alcalde tiene que trabajar para hacer un empadronamiento y hacer la gestión. Estos adultos mayores requieren de Pensión 65 y lo hace al MIDIS, ¿no? Al SISFO, para que los consideren y entran ordenadamente. Porque estas cosas tienen que hacerse ordenadamente, si no, puede haber problemas. Tenemos que actuar siempre con responsabilidad. Y también, en el tema de salud, hay los compromisos de trabajar en lo que es infraestructura hospitalaria, que ya lo ha dicho la Midori, y también la ampliación de plazas de salud, que vamos a empezar con 85 médicos, 213 de distintas áreas de lo que es los trabajadores de salud. En maestros estamos ampliando en más de 70 plazas. Si hubiera más necesidades, yo creo que hay que conversar, ¿no? Tomaremos en cuenta las necesidades y la situación presupuestal. Pero este año queremos darle un impulso a lo que es educación, a lo que es salud, a lo que es la seguridad también. Por eso también, Walter, que ha venido, ha venido con sus patrulleros. Entonces, ya está agarrando una buena costumbre. Al principio venía sin patrulleros. Más bien, había que darle seguridad. Ahora él viene con patrulleros y él, más bien, brinda seguridad. O sea, ya es propositivo. Así que, unas palmas, por favor, para Walter. Está trayendo patrulleros. Bien, bien, entonces, yo les agradezco bastante. Los invoco a trabajar con transparencia, erradicar el tema de la corrupción, pero también que se comprometan a luchar contra el tema del narcotráfico. Que nadie me ha dicho nada, me han pedido esto, me han pedido lo otro, pero nadie me ha hablado de narcotráfico, de lavado de dinero, de la proliferación de bancas que prestan dinero de dónde, de la proliferación de instalaciones grandes, edificios de cinco pisos. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y qué hacen esos edificios acá? Entonces, no nos tapemos los ojos, porque el Consejo de Ministros descentralizados no solo es para ver las cosas bonitas, sino para que ustedes nos digan, no solamente el tema de la carretera y el puente, sino también los problemas de seguridad. Porque si dejamos avanzar esto, entonces hasta pueden haber narcocandidatos en estos procesos electorales municipales que se vienen. No podemos permitir eso. Queremos que Apurímac salga adelante, no puede salir adelante con narcotráfico. No puede salir adelante. El narcotráfico no trae desarrollo. Puede traer diversión, cantinas, etc. Pero no va a traer universidades, no va a traer educación, no va a traer buena salud. Lo que va a traer es más inseguridad. Entonces, creo que todos los alcaldes y su presidente regional tenemos que unirnos y decir basta ya de esto y colaborar con las instituciones que tienen que luchar contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra todo lo que es inseguridad. Con esas palabras, yo les digo a todos ustedes mi respeto por Apurímac, mi cariño y amor por Apurímac y mi compromiso de seguir trabajando por Apurímac. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien da por clausurado esta decimosexta sesión del Consejo de Ministros descentralizado.